Hoy visitamos el estudio de Juan Bejarano, afincado en Villa del Río, nació en Arjonilla, en Jaén, el 3 de febrero de 1952. Siendo joven se trasladó a Madrid donde comenzó su andadura como pintor, realizando pinturas para sus amigos y familiares que le pedían. En 1978 se trasladó a vivir a Marbella, donde continuó con su afición a la pintura. Desde hace unos años se afincó en el Alto Guadalquivir, en la localidad de Villa del Río. Hoy conocemos la pintura de Juan Bejarano. Bueno Juan, ¿y cómo fueron tus inicios en esto de la pintura? ¿Tú cómo empezaste? Bueno, yo empecé en Madrid, cuando me fui, yo en un principio con 8 o 10 años ya en el colegio despuntaba un poquito en dibujo, pero cuando ya me fui a Madrid, pues allí ya poquito, pero muy poquito porque no tenía tiempo tampoco, estaba en una pensión y allí no había posibilidades. Cuando ya empecé a darle más potencia a esto fue cuando ya me vine a la costa, hace unos 40 años por ahí, que ahí ya empecé a tener en mi casa propia y ya empecé a tener más tiempo y bueno, pintaba poco porque tampoco tenía mucho tiempo, pero pintaba, pero ya cuando empecé a darle de verdad, de verdad, fue cuando me jubilé, que habrá hecho hace cuatro años, ahora en este mes. Entonces ya empecé a darle fuerza a esto, pero yo de siempre, la pintura a mí me ha gustado de siempre. ¿Y has tenido una formación altruista? No, no, no he tenido tiempo de ir a una academia, me hubiera gustado en Madrid, pero no tenía tiempo. Bueno, pero en Madrid las grandes maestras están en el Prado, dices. Sí, pero yo no, yo al Prado sí he ido, pero poco, me ha encantado y además tengo ganas de ir a Madrid a ver el Prado, de Reina Sofía y todos los que hayan, me encantan, los buenos museos me encantan. Oye, lo que decimos, Juan, en tu obra la temática es muy diversa, ¿tú cómo definirías tu obra o tu estilo? Bueno, en un principio mi estilo fue realista, ya estás viendo los cuadros que todos tienden a ser realistas, ¿no? A tener un realismo. Luego después, pues ya viendo cómo van las tendencias, pues me he dado cuenta de que hay que ser realista y surrealista y pintor de abstracto y usar no solamente óleo, sino también acrílico, pastel, yo he cogido, como ha sido una cosa de hobby, pues no me ha importado y he cogido todo lo que he podido. Y ahora mismo, pues lo que pinto más es, estoy pintando óleo, acrílico, pastel, eso es lo que estoy pintando, que son los pasteles, son normalmente los retratos que por aquí no se ven ninguno ahora mismo. O sea que sí, la técnica ha sido valiente y estás inmerso en distintas técnicas, ¿no? Sí, bueno. El papel, el pastel, el acrílico, el óleo... Yo lo que he hecho ha sido que he leído mucho, he mirado mucho los pintores, tanto de una técnica como de otra, y he aprendido un poquito de cada uno y luego pues la he adaptado a mi forma, a la que he podido, porque nadie me ha enseñado, ha sido pues la que yo he podido, ¿no? O sea que... Oye, y entonces, ¿no? A lo largo de tu vida, la pintura ha sido siempre un hobby, o has vivido de ella en algún momento, o has creado para vender o simplemente para satisfacción? No, no, la pintura en un principio ha sido como hobby, luego ha seguido siendo un hobby, ahora no cabe duda de que sí he tenido algunos encarguillos, he vendido algo, pero es que tampoco, como ya te he dicho antes, tampoco tenía mucho tiempo como para darle vida a esto, ¿no? Pero, pues sí, he vendido algo, y he hecho algo, algunos encarguillos y eso, y bueno, yo estoy dispuesto a, si me encarga lo que quieran encargarme, estoy dispuesto a pintarlo, ¿me entiendes? O sea que no... Porque tú eres una tía de los que se abren al encargo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, lo vemos con un perfil, una calidad muy interesante. Bueno, lo que he podido. Bueno, es tu modestia. Oye, Juan, ¿y dónde llega tu inspiración? A la hora de buscar un tema, ¿cuál es el proceso que tú haces? Por ejemplo, no sé, explícanos si quieres... Bueno, la inspiración supongo que es casi como a todo el mundo, pues ves cosas, a lo mejor ojea una revista y ves algo y dices, esto me gusta, pues yo voy a ver si le doy otro toque o lo que sea, la inspiración te puede venir a lo que estás pintando o intentando pintar algo y de pronto, pues por aquí, por aquí, por aquí, empieza por aquí, cuando te quieras dar cuenta, pues me ha salido un cuadro bonito, ¿me entiendes? La inspiración es eso, pero la mayoría de las veces que ves y te formas ideas y de toda esa idea saca tu propia inspiración, ¿me entiendes? Oye, y eso de trabajar o copiar del natural, trabajar bodegón, salir al campo, ¿eso cómo lo llevas cuando le gusta? Eso me gusta, pero es que si tú sales al campo a pintar un cuadro, tienes que ser o que hagas un boceto rápido y luego ya lo termina en tu casa, o tienes que salir al campo a la misma hora, ¿entiendes? Claro, porque tienes que buscar siempre la misma luz, si no, un día la pintas con la luz aquí, el otro día con la luz en el otro lado, las sombras y todo, o sea, tienes que... Yo, ¿te gusta investigar y disfrutar de tu estudio? Sí, 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 y yo prefiero una buena cámara y echar una buena foto, y me la llevo a mi casa y allí, en mi casa aquí, con el aire acondicionado, y la pinto. Llevártela a tu terreno, y a la creatividad tuya. Eso aparte de que a no ser que, pero vamos, que hoy lo que se usa es mucho la fotografía, así del natural, y si te pones a pintar a alguien, tiene que estar allí dos horas quieto, una buena foto de un fotógrafo, ¿sabes? Y capta mejor los detalles y lo capta todo mejor. Bueno, pues en esta serie queremos mostrar al artista junto a sus obras, en su estudio. Estás trabajando últimamente en esta obra. Cuéntanos un poco el proceso, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Por qué has elegido este tema? ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo aplicas el color? ¿Qué técnicas usas? Bueno, esto es un cuadro así, abstracto, podría decirse, ¿no? La técnica es óleo, me he usado la pintura óleo, porque hay que decir que la pintura óleo es la madre de las pinturas, ¿eh? O sea, el acrílico es bonito, todo lo que quiera, pero como el óleo, además la prueba la tiene que todos los grandes maestros de la antigüedad y de todos los tiempos, han usado óleo, ¿no entiendes? Y entonces, pero vamos, ahora que hay muchas clases de pintura, pues es bonito cambiar de técnica. Y bueno, esto yo lo empecé viendo un poquito de aquí, viendo otro poquito de allí, y al final, pues mira lo que me está saliendo. Bueno, no sé si te gustará. ¿Te gusta? Está bonito, ¿qué empiezas? Es llamativo. ¿Qué empiezas? ¿Por un dibujo, a lápiz y luego...? Sí, tienes que hacer un boceto, ¿sabes? En un principio, para que luego, pues no puede ir... Hombre, también se puede, ya estos, estos así ya más simples, ¿no? Ese, este, aquel, a veces así empieza a echar pintura y va conduciéndote, pero ya cuando es un poco más elaborado, ¿no? Tienes que hacer un boceto, porque si no se te puede ir el camino por otro lado, ¿me entiendes? ¿Tú crees, Juan, que realmente sabemos mirar un cuadro, o también hay que estudiar y... o hay que dejarse por la... por lo que no... por la impresión que no... Ya, te refieres a los que van a una... Sí, cuando vamos... Sí, a una exposición o algo, ¿no? ¿Crees que sabemos... Bueno, pues, hombre... ¿Qué nos recomendaría a la hora de mirar un cuadro? Pues a la hora de mirar un cuadro, es que depende del cuadro que sea, pero si es un cuadro realista, pues bueno, te fija en los detalles, en la precisión de los detalles, en el realismo, ¿no? En la... En darte cuenta de que la foto, el retrato que has hecho o la pintura realista tiene como vida, cobra como vida, ¿no? Y en esto, pues bueno, es una impresión, es un imaginarte, ¿sabes? Y bueno, lo que pasa es que, claro, ya para ver un cuadro abstracto, la persona que ve un cuadro abstracto tiene que tener una cierta, ¿me entiendes? Una cierta idea, que no quiere decir nada, porque a lo mejor hay una persona que ha visto un cuadro abstracto en toda su vida y ve un cuadro abstracto y dice, ¡uh! ¡Qué me gusta! ¡Qué maravilla, ¿no? Y hay otra que a lo mejor está alta y dice, ¡pfff! Es muy amplio, el tema ese es muy amplio, cada uno... Es siempre el lenguaje de la gente y del espectador a veces... Porque vemos este maravilloso cuadro, ese colorido... ¿Tú qué quieres transmitir con él? Bueno, pues es una serie de sensaciones... Sí, esto te pones lejos, no a esta distancia, porque a esta distancia prácticamente no se ve mucho, pero te retiras unos metros y te quedas parado así mirando y ves un contraste de colores, unas figuritas, no sé... Yo creo que te da una sensación de bienestar, de alegría, de no sé... Y la intención con el que lo vea, lo vea... Porque cada uno lo ve con una intención y le dice, ¡eh! ¡Garabato ahí que no va algún duro! Oye, y un poco que a lo mejor, incluso a él se le habrá dado a lo largo del tiempo que ya has pintado, de que has pintado algo y para ti te produce unas sensaciones y para el espectador otras, ¿no? Pero bueno, cuando un pintor pinta un cuadro, que como al principio a veces no es el cuadro como por ejemplo lo que está habiendo ahora, que ya se puede más o menos bien ver, ¿no? Al principio, aunque a lo mejor ese cuadro no esté clavado, el pintor lo ve perfecto, ¡qué bonito me ha quedado! ¿me entiendes? Aunque a lo mejor luego con el tiempo le digo, pues si esto lo hubiera puesto a ver de espectillo, pero casi a todos los que pintan el cuadro, aunque no esté muy bien pintado, les parece maravilloso y se siente orgulloso de haberlo pintado. Hombre, si ya tienes una cierta experiencia y ya pintas un cuadro que realmente queda bonito, pues yo te lo puedo imaginar, si con el otro te sientes orgulloso, con el bonito, pues imagínatelo. Por ejemplo, en este cuadro, ¿cuándo decide que un pintor que ya está la obra finalizada? Porque a veces es una pelea, es una lucha ahí con el cuadro. Eso, a veces es complicado, sí, porque empieza a darle vueltas, esto lo voy a poner aquí, esto aquí me falta un poquillo, esta sombra no está muy acorde con un... Pero hay que, tienes que tener una cosa clara, que el cuadro tiene que llegar a un momento que tiene que estar terminado, si no te puedes tirar toda la vida poniéndole, mi hijita aquí, allí y allí, ¿me entiendes? Llego un momento y dices, y además a mí me ha pasado, yo dices, ya no le hago más nada, se acabó, para ver si no lo terminas nunca, ¿me entiendes? Otra cosa que también nos ha llamado la atención, bueno, y suele pasar en los pintadores que ya lleváis una larga trayectoria, y llega un momento ahora, por ejemplo, desde la jubilación, que trajo esa larga experiencia, os aventuráis en el mundo de compartir vuestros conocimientos con gente que quiera aprender a pintar, ¿cómo es ese mundo de enseñar lo que uno sabe? Bueno, ¿qué ha supuesto para ti? Se supone que para todos los que enseñan, o quieren enseñar, sea la materia que sea, pero sobre todo en pintura, pues eso produce una gran satisfacción de que ver chavales o gente más mayor que ponen interés, le ven la evolución, cómo progresan, ¿no? Y eso, hombre, por supuesto que te llena de orgullo, ¿no? La idea mía, en realidad la idea mía es que me gustaría tener algún alumnado, ¿no? Algunos alumnos, para compartir las ideas, para enseñarlos, ¿por qué? Porque creo que la pintura, posiblemente, al margen de un hobby, ¿no? Posiblemente sea el mejor hobby que hay, y posiblemente es, quizá incluso me atrevería a decir, la terapia, una gran terapia, la pintura, porque yo mismo me doy cuenta de que muchas veces me pongo a pintar y estoy un poco, no alterado, pero así un poco, sí, y cuando llevo diez minutos pintando, me doy cuenta, digo, ¡jue, me he quedado más bien que la más, qué bien me he quedado! ¿Lo proyectas todo en el cuadro? Sí, 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 no, no, que te relajas, te sientes relajado, se te ha olvidado todo lo que tenía en la cabeza, y yo creo que la pintura, y ahora que ya está a este nivel, ya puedo empezar a enseñar y eso, yo creo que es maravillosa, y además me encantaría enseñar. Toda tu vida por ahí en Madrid, fuera de tu tierra, ahora que supone estar aquí, ¿cómo se trabaja y cómo se pinta el Vía del Río? Hombre, pues, ¿a nivel de pintura o a nivel de todo? ¿Cómo vea el pueblo a nivel de pintura? Bueno, el pueblo, llevo poco tiempo por aquí, pero yo veo que aquí hay cultura, hay ganas, hay muchos proyectos, yo me entero y otros que eso, me hablan conmigo, ¿no? Y yo creo que yo de Río, a nivel de, por ejemplo, de pintar, incluso podría ser un poquito más, ¿sabes? Yo creo que podría ser todavía más, pero se podían hacer, aparte de la pintura, se podían hacer muchas cosas más, en la Casa de la Piedra, por ejemplo, lo de los barros, lo del barro, en la Casa de la Piedra, en la Casa de la Piedra, siempre me confundo, yo he visto que, vamos, han quitado, yo he visto la exposición y había obras preciosas ya, y en el tema de la pintura, que también allí se da clase de pintura, había cuadros bastante llamativos, bastante que estaban muy bien, o sea que, yo creo que el Vía del Río tiene futuro, tanto en pintura como lo del barro, y si me apuras, ponen una escuela de hostelería también, que aquí lo que hace falta. Que también sabes, que también me tiro a 50 años en la cocina, hombre, ya aprovecho, aprovecho. Por las sugerencias, oye, Juan, pues ha sido un placer conocerte aquí, en este rinconcito donde tú trabajas, donde te peleas y te gratificas con tu obra, conocer un poco cómo trabajas, lo tenemos aquí ahora en la comarca de Alto Alquivir, viviendo, de los artistas que después de una larga vida, pues deciden descansar en su tierra, y seguir en contacto con la pintura, y dándose también su arte a aquellos que quieran ser alumno o alumna, de Juan Mejarano. Por un placer haber charlado contigo, y que nos abriese la puerta de tu estudio. El placer ha sido mío, ¿sabes? Y aquí estoy para cuando queráis, y para lo que queráis, y por eso es donde vivo. Así que cualquier cosa que haga falta, lo que sea, no tenéis más que llamarme. Pues aquí en Vía de Rieta, Juan Mejarano. Pues muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!